A vi, árbol mañana solela a las siete dama ama, tocame sin flotabas y punzar, desde mí pero sobre su y, es hojas ojos hablan a las siete sobre ama ama, bajo foso mira él, tenía y vi una unos esos va, ca, bra, cra, y el terreno amarillo es, donada vos entonces la, plan, 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 cuando volvió ese vos, me en el todo introduje, plan, de cal y de pol, una, vi entonces lo, La venta, nadie un vuelco, cuando entró el anillo, plan, ventana o el anillo, noche arca, da, calle soja, ar, a eso de la noche van soarca, da, ja, vamos corriendo Gemime luego, incluso era un objet, ar, amarillo, es un poeta muy, muy, muy novedoso, el cuerpo siento en que no, mientras tanto su postura, hombre perro, cam, a salí, hable, salí, hable, cuando hasta él y las y una metalvía, metal, umbre, umbro, colgada de Alberca borcelana fonsoñó, viol hace su, rompiendo gom, lam eje viole, trata de fin, de en una de él, y como mero llanode, violen Uñas en algo dibujabanse, en demasiado sus pala, cuerdo pala, es ahí, veo del delante, caza, altura, man, no se amila sus de, algo Guión Minán, mendigo insible, guión Minán, mendigo insible Soñó con una alberca, de por desporcelana, de fondo verde agua, piso, pasar esas cuestas y dice, no borrarse, susurra, tactea, en las hojas del árbol poeta, con él habla solo por sus hojas El mendigo de los guantes negros, su violaza, trata de definir en una fiesta el rompimiento de bombillas y lámparas como mero ejercicio, ya no de violencia, aunque violento La nota en el descampado, no encuentra buzón, pero estoy segura de que llegará allí donde el marco unas manos la sostienen riendo y dicen, mi pie me habla ahora, el tendón hace tic, 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 para que ordene un ligero movimiento de hojas Y pues, Verdamar Carrera me alejaba mientras por como la sonó, gemí, volví a ese como deserrándose, caza en mí, y, pie habla mi me, tendón hojas hace ordeno solo para ahora el tic, tic de un ligero Y pues, Verdamar Carrera me alaba mientras por como la sonó, gemí, conclusión La bebé latamano ríe, parece de las que con una D, cosa es solo una, concluye Pasaje, noche, ro, ar, romp, arbo, bomb, a, bra, espérase Ra, explico, ex, po, eco, explico, eso, recordar, dije la tien Puedo recordar, dije la tien, do, cosas han pasado, digo tantas Caras anillo pareciendo brevemente iluminadas La conclusión, mientras el bebé hordo que cargamos sonríe pareciendo Benji Compson Con una lata de comida en las manos es solo una cosa, concluye Piensa en lo incómodo, mientras esperas, esperas el mensaje Toda la noche lo incómodo subida al muro me lo explico Se lo explico al árbol poeta, amarillo Se lo explico a los rompedores de bombillas Es decir, pero no puedo recordar qué, 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 dije Agazapada en la sombra, el marco del árbol latiendo Las caras brevemente iluminadas, el anillo apareciendo Han pasado tantas cosas, les digo Por las noches se reunían a hablar Un camión les traía comida, yo les di Mundo pan pare solo una de ese como hay blanc Cisión, ocu, pasión Tomaban sol de tal, tal, tal Eva les servía café en nubecitas de algodón El mendigo de los guantes de oro pasaba molestando con bolsas de basura para intercambiar Tiraba papelitos embadurnados con tal de que le dieran unas monedas de oro O unas monedas de comida A, funda B, funde El árbol lo veía todo en su funda O en su funda A través del marco veía las manos La nota, el pie Moviéndose un punto en la alberca verde mal Su borde de arcilla Su vacío Su cita Mano, ta, pie, pun, alberca, ratilla Y oía a través del azul verde mal Postura no hallao Postura no hallao Lo siento No puedo guardar más la calma Le dije al árbol Lo siento No puedo guardar más la calma Le dije al árbol Al más siento puedo guardármelo más Le dije al árbol Ya no era amarillo otra vez Ya no era Otra vez Lo siento Lo siento Dije Abrí la caja y se voló El árbol Es Solo a las siete de la mañana Es Sus hojas hablan A las siete de la mañana Solamente abren los ojos Cajabillo Se Y Voló Voló Voló